Nosotros primero decir que en el día de mañana se va a hacer una movilización multisectorial en la cual participan de todas las economías regionales de todo el país los más pobres del campo, desde los originarios del Chaco en relación al algodón, en Misiones, lo que tiene que ver con la yerba, en Río Negro, en relación a la pera y la manzana y donde van a participar principalmente del sur de la provincia de Buenos Aires, en Villarino, la situación de la cebolla. Hay una situación muy preocupante y efectivamente nosotros uno de los reclamos es la emergencia social. Lo más pobre del campo y de la ciudad se va a juntar en Plaza de Mayo en el día de mañana. Nosotros entendemos que hay una situación en la cual empeoró en relación a la pobreza, que ha crecido el 32% según las estadísticas y lo peor que creció la indigencia también. Nosotros entendemos que ante eso no basta con decir, o sea, reconocer la realidad que está pasando, sino que hay que tomar medidas concretas. Una medida concreta es la ley de emergencia social, que implica varias cosas de lo que prometieron en campaña, o sea, de distintos partidos políticos. Sería un punto sacar del IVA, digamos, de los productos de primera necesidad. Otro punto, que haya un shock en relación a lo que es alimentación y que haya trabajo genuino. Nosotros decimos que tiene que haber trabajo genuino, que es metiéndonos un poco en lo local la gran crisis que viene pasando, digamos. Nosotros lo sufrimos en todos los barrios donde está la corriente clasista y combativa, donde tenemos merenderos y distintos talleres de capacitación. ¿Dónde, por ejemplo, se puede empezar? Tenemos merenderos en Spur, en Villa Esperanza, en Noroeste. Nos están inundando. ¿Cómo te das cuenta que está creciendo? Porque todos los días te piden abrir un nuevo merendero en un barrio nuevo. Ya sea en White, en Serri, mismo en Villarino nos dijeron para abrir. Y esa es una situación dramática que lo padecemos día a día y los mismos merenderos vienen más chicos a comer todos los días, ¿no? Por eso una emergencia social que tiene que ser integral. Nosotros, por ejemplo, acompañando al reclamo que hacían los secundarios del MUS, del Movimiento de Unidad Secundaria, que reclamaban un boleto estudiantil gratuito, porque tiene que ver con lo más pobre de lo que está estudiando, no se lo saque y se lo excluya de la educación. O sea, nosotros lo vemos con preocupación, porque en cinco minutos se aprobó un 30% de aumento en el boleto cotidiano, pero no se quiere... Se dejó para el año que viene la gratuidad cuando la misma gobernadora es la que le implementó en toda la provincia, ¿no? César, imagino a alguien en este momento del otro lado de la pantalla pensando, deben ser kirchneristas del Frente para la Victoria, César García debe estar en esa onda. ¿Ustedes vienen criticando desde siempre o es solamente en este gobierno? Bueno, es extraordinario. Me preguntás porque nosotros fuimos los que venimos denunciando de hace tiempo que venía creciendo la pobreza de hace tiempo, no en diciembre del año pasado, sino cuando ya estaba el gobierno kirchnerista. Y estábamos en la calle y teníamos la decisión política del kirchnerismo de agua, a la CCC, ni agua, ¿no? Ahora, eso nos llena de fundamento para decir hoy que creció la pobreza drásticamente en lo que va en un año. Por lo tanto, eso que te decía antes, hay que tomar medidas concretas. Nosotros estamos dentro de la corriente clasista y combativa, pero somos también parte del Partido del Trabajo y del Pueblo, del cual yo soy el presidente regional, digamos, de la sexta sección. Por lo tanto, nosotros entendemos, estamos en un debate profundo, digamos, dentro de la corriente y de las demás organizaciones, que es dejar de delegar la política en los demás, en los políticos de siempre. Dar una pelea para que todos estos reclamos que venimos en lo cotidiano, poder traducirlo como hicimos el año pasado, que formamos el Frente Popular, poder tener una opción y ser parte, y por eso llamamos a toda la gente a que se tiene que involucrar. Si no, no hay cambio posible, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la crítica a la oposición actual, César? A la forma, ¿los escuchan, los tienen en cuenta? ¿La oposición al gobierno macrista? ¿Cómo la...? Claro, por ejemplo, el kirchnerismo nos atiende, o el gen, o el masismo. ¿Qué piensan ustedes de ellos, que son los que tendrían que proponer alternativas al macrismo? Bueno, nosotros, eso que decía recién, nosotros entendemos que todo esto que no alcanza con juntarnos, digamos, los pequeños y medianos productores, los obreros rurales en el campo, los obreros en relación privada en la ciudad, los que la están pasando mal en los barrios, los estudiantes, los profesionales... Y por eso es que formamos el Frente Popular y eso que decía al principio, dejar de delegar la política en los demás y, bueno, jugar para algo amplio, lo más amplio posible, que no sea testimonial y que nos posicione al pueblo en su conjunto para el año que viene, ¿no? ¿Van a abrir más merenderos a partir de los pedidos? Y es posible, salvo que cambie la situación. Nosotros por eso pedimos una emergencia social. La verdad que no es que... O sea, eso quería aclarar dos cuestiones. Primero, el estar orgulloso principalmente de las mujeres que bancan todos los días los merenderos que ya están abiertos en toda la región y en el país y que abren y que le ponen el lomo a la pelea contra el hambre acá en Bahía y que no la abandonamos como organización. Eso, aclararlo, porque nos llena de orgullo. Cuando lo digo, se me eriza la piel, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una situación que es desesperante porque no es que nos pone orgullosos a abrir más merenderos. La gente tendría que comer en su lugar, tendría que comer en su casa, ¿no? Ante la situación que viene padeciendo es probablemente que hagamos eso, ¿no?